India recibió una felicitación de la Organización Mundial de la Salud en el más reciente Día Mundial sin Tabaco por sus bajos niveles de fumadores de cigarrillos. Su promedio de 111 cigarrillos por adulto al año es uno de los más bajos del planeta. Sin embargo, miles de personas en la capital, Nueva Delhi, fuman involuntariamente 44 cigarrillos en un solo día. Este es el equivalente, según cálculos del grupo de investigación científica independiente Berkeley e Art, de respirar el aire de la ciudad. Basándose en mediciones de cerca de ciudades compiladas por la Organización Mundial de la Salud, OMS, Noticias Mundo elaboró un mapa de fumadores. ¿Cuánto se fuma involuntariamente en tu ciudad? Lo sentimos, tu navegador no puede mostrar este mapa a Zoom para ver la situación en más de ciudades en el mapa. Este muestra los valores por el número promedio de cigarrillos fumados involuntariamente al día en cada ciudad, calculado a partir de los niveles medios anuales de PM, material particulado, 2,5 en el aire, OMS, y el estudio de Berkeley e Art. Si no puedes ver el mapa, haz clic aquí La contaminación del aire es peligrosa para la salud porque respiramos pequeñas partículas, conocidas como PM 2,5, que pueden producir enfermedades como cáncer de pulmón, asma, etc. Con un diámetro de menos de 2,5 micrómetros, estas partículas son especialmente dañinas porque pueden penetrar en la profundidad de los pulmones para luego pasar a otros órganos, lo cual representa un serio riesgo para la salud. La OMS estima que una exposición diaria a más de 25 g por metros cúbicos es peligrosa. Mientras que la mayoría de las ciudades registradas tiene una media anual de 25 g por metros cúbicos o menos, 693 lugares sobrepasan el límite diario. Estas son las ciudades con peor calidad de aire, así es como funciona el cálculo. 44. El número de cigarrillos al día, equivalente a respirar el aire en Delhi en noviembre de 2017. 25 g por metros cúbicos. El máximo diario recomendando de concentraciones de PM 2,5 951, 000 g por metros cúbicos. Lectura de PM 2,5 en Nueva Delhi a principios de noviembre de 2017. 11. Ciudades indias entre las 20 más contaminadas del mundo. Berkeley Eart calcula que respirar aire con una concentración de 21,6 tiene el efecto equivalente a un cigarrillo. De ahí que se determinó que respirar en Delhi era como fumar dos cigarrillos de liar. 3 millones muertes por año están vinculados a la exposición a la contaminación del aire. 90% de las muertes vinculadas a la contaminación ocurren en países de ingresos medios y bajos 94% de las muertes están vinculadas a enfermedades no contagiosas 1,25 millón personas muertas al año en accidentes de tráfico. Muchas menos que por la contaminación del aire concentraciones de cerca de g por metros cúbicos fueron detectadas en el aire que respiran cerca de 19 millones de personas, lo cual forzó al gobierno indio a tomar medidas drásticas, se cerraron escuelas y se frenaron obras en construcción. Pero Nueva Delhi no es el único lugar en el mundo donde la contaminación del aire es un problema. La estimación más reciente de la OMS señala que más de 3 millones de personas al año mueren por causas que pueden atribuirse directamente a la contaminación del aire en el mundo. Algunas ciudades sobrepasan el límite por muy poco, como Kingston, la capital de Jamaica, donde el promedio es de 26 g por metros cúbicos. Pero otras exceden por un alto margen. Doha, por ejemplo, registró cifras casi cuatro veces más altas que el límite. Según los datos recolectados por la OMS, la ciudad más contaminada del mundo es Zabol, en Irán, donde la media anual de PM2,5 es de 217, o 10 cigarrillos por día por hombre, mujer y niño. Menos de un tercio de casi ciudades tienen niveles de contaminación dentro de la media anual recomendada de PM2,5, 10 g por metros cúbicos. Es importante notar que los números están basados en mediciones anuales y que la contaminación puede variar drásticamente según una serie de factores. El más importante de ellos es el clima. Nueva Delhi, por ejemplo, tiene un promedio de 122 g por metros cúbicos en un año, un nivel que reduciría la cantidad de cigarrillos fumados a cerca de 6. Sin embargo, a principios de noviembre registró concentraciones ocho veces superiores. La capital india es una de las 10 ciudades del país que figura entre las 20 más contaminadas del mundo. India es el país más representado en la lista, y ocupa un lugar más alto que China, 4. Link Esto no es una sorpresa para organizaciones como Greenpeace. Un informe reciente de la organización señaló que ninguna ciudad india cumple con los estándares de calidad del aire establecidos por la OMS. Sin embargo, incluso en países con aire limpio, la exposición al aire contaminado puede ser bastante dañina. En la Unión Europea, las autoridades estiman que cerca de muertes prematuras pueden ser atribuidas a la contaminación del aire. Los niveles promedio anuales de PM 2,5 en la región equivalen a fumar 1,6 cigarrillos al día.